Él, eh, quiere ayudar al voceo, pero cuando él quiere sacar la cabeza, imagínate, tú ves, lo demás tú sabes, se la quiere mochar. Y, no, 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 eh, parte de lo que se lucran del voceo, que no son de voceo, no saben de voceo, y nunca han estado en el voceo, lo que se están lucrando, ¿me entiendes? Entonces, a Franken, no, el pobre, tú ves, él quiere tú ayudarnos, quiere sacar la cabeza, pero, si en realidad tú ves, sin fuerza, no tiene nada, pues, eso tú ves, tú ves, una de las actitudes de nosotros, de organizarnos, para salir tú ves, en auxilio, en ayuda, no solo del voceo, sino de los voceadores. Bueno, en realidad, tú ves, tú te vas a ir un poquito profundo, porque yo no manejo esa área. Pero, sí, pero tú ves, el boceo es el de deportes que siempre tú ves le ha dado la obra al país. En cambio, tú sabes, el gobierno, el gobierno nunca le da el apoyo correspondiente, nunca se lo ha dado. En cambio, vosotros, tú ves, cada vez que salimos del país, aquí tenemos, mira, un campeón mundial, tenemos otro campeón mundial, Ángel Beltré, Modesto Batista, campeones mundiales, señor, tú ves, y el gobierno, o sea, tú ves, lo tiene, tú sabes, tú ves, abandonado. ¿Quién es campeón Panamericano de 2003 que se celebró aquí en Santo Domingo? Juan Ubaldo Cabrera, una estrella, Alberto Morillo, una vieja gloria, y no lo tienen, no lo tienen todo abandonado. Por eso tú sabes que tenemos que convocar, por eso tú ves que estamos, tú ves, haciendo todas estas reuniones, para que vean que el boceo, tú ves, tiene doliente. Y si antes no salían en su auxilio, pues nosotros, tú ves, estamos prestos a hacerlo, que nos escuchen de una manera u otra, porque aquí tú ves, hay disciplinas, las cuales tú sabes, tú ves, tienen todo el apoyo, se les asigna tuve una mensualidad, en cambio tuve al boceo, nada. Entonces tú ves, nosotros, tú ves, a nosotros van a tener que escucharnos de una manera u otra. Gracias. Francisco Díaz. Francisco, como empresario del boceo, ¿qué está pasando hoy en día con todo el generador y todo eso? Bueno, ha habido lo que se llama un total abandono del boceo profesional y el boceo amateur en la República Dominicana, y también la falta de dirigencia, porque los dirigentes que se han metido al boceo no han sabido dirigir. Tienen el boceo totalmente opacado en nosotros, tanto el lado aficionado como el profesional, porque cuando usted dirige un organismo, en este caso voy a decir, como el comisionado, el comisionado no es una persona que tiene la suficiente capacidad para dirigir. Los promotores y las personalidades no lo apoyan, porque dirigen de una manera tal y negativa. Tal es el caso, que es tan mal dirigida la situación, que hubo ya una muerte de un boxeador aquí en su gestión, que lo mataron porque peleó una semana después de haber sido noqueado. Entonces, por esa situación aquí, nosotros estamos reunidos, porque nosotros vamos a recatar el boceo amateur y profesional. Nosotros lo vamos a llevar, porque habemos personas con la suficiente capacidad para echar el boceo hacia adelante. Bueno, hermano, estamos aquí para luchar por el boceo, hablamos de esto, Batista, que es golea del deporte, porque el boceo hay que echarlo para adelante. Nosotros, en este organismo que estamos formando, queremos sacarle un presidente a este organismo. Porque aquí está la asociación, la federación, nosotros también podemos tener nuestro organismo, porque nosotros somos el boceo. Aquí están los entrenadores del país, aquí hay e-bolseadores, Ubaldo Cabrera, Alberto Morillo, Ángel Beltré, Modesto Batista, Pelota Pérez, Francisco Díaz, Marta Morena. Aquí hay ídolo, aquí hay estrella. Vamos a echar el boceo para adelante. Vamos a hacer algo por el boceo. Nosotros vamos a sacar un presidente en este organismo. Y después que se saque, vamos a ver cómo seguimos luchando con más fuerza para el boceo. Porque tenemos un buen ministro de deporte ahí, Danilo Díaz, que quiere ayudar al deporte. Porque quizás cuando Danilo Díaz nos vea a nosotros luchando, va a hacer algo por el boceo. Porque él es un buen ministro. ¿Entiendes? Pero seguro que Danilo no sabe lo que está pasando con el boceo. Porque él es un ministro de deporte que va 100%. Es todo. Mirando para acá de frente a todos. ¿Te preocupa? Tú nada más me sacas a mí y los otros, no olvides de... Oye, que sacaron a todos. Un amigo de nosotros, a todos. ¡Mira, mira!